Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo guardar diferentes formaciones de tropas, por ejemplo, para atacar a otra ciudad, para desafiar el zombie élite, para las guerras élite y para atacar al estrangulador de hierro fatal. Te vas a dar cuenta que estas formaciones varían un poco, pero quiero que recuerdes que la formación que te voy a mostrar para atacar otras ciudades es la formación básica y que más comúnmente se utiliza, pero no quiere decir que es la única. La formación para atacar a otra ciudad varía según las tropas que el enemigo tenga, pero comencemos. Lo más importante es saber dónde puedes ver la cantidad de tropas que tienes y dónde se pueden guardar las formaciones de flotas y para eso vamos a ir aquí al aparcamiento. Después vamos a presionar donde dice flota militar, entonces presionamos y aquí en la parte de arriba puedes mirar la cantidad total del número de tropas que tú tienes. Es importante saber que las tropas se dividen en ciertas líneas que se llaman primera línea, línea intermedia y última línea. Por eso puedes ver que la línea azul cambia de lugar aquí en esta sección de arriba. Esto significa que cuando tú atacas a otra ciudad o viceversa, las tropas de la primera línea serán atacadas primero, después las de la línea intermedia y al final la última línea. Y en la parte de aquí abajo de esta pantalla puedes ver la sección para configurar el ejército. Como puedes ver, aquí hay siete grupos de banderas, lo cual significa que tú puedes guardar un total de siete formaciones de flotas diferentes. Lo que vamos a hacer es presionar en una de estas banderas y tú puedes escoger la que tú quieras. Yo voy a escoger la número siete. Entonces presionamos y una vez que entramos voy a presionar ahora en la parte superior derecha. Hay un dibujo de una hoja y un lápiz. Aquí es donde podemos cambiar el nombre de esta formación. O sea, presionamos. El mío ya tiene el nombre 11100, pero tú le vas a escribir 1.1.100. Así es como se llama esta formación de ataque para otras ciudades. Después ponemos confirmar. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la cantidad de tropas. Ups. Conf. A ver qué pasó aquí. No puede cambiar el nombre por sí mismo. No. Bueno. Tú nomás le pones confirmar y te debe de dejar. Como yo tenía este nombre, pues no me deja cambiarlo porque es el mismo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la cantidad de cero a cada una de las tropas. Si te fijas arriba, dice que ahorita tengo seleccionadas 74,000 tropas y queremos que ahí diga cero. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a tocar los botoncitos rojos y vamos hasta la izquierda y que todos estén en cero. Muy bien. Y como puedes ver ahora aquí arriba, dice cero. Eso es lo que queremos para comenzar. Ahora, aquí arriba también tú puedes mirar en la parte izquierda que hay tres líneas donde dice todo. Lo que vamos a hacer es presionarlo una vez y ahora cambia y dice primera línea. Así que aquí nos va a dar a mostrar solo las tropas de la primera línea. Como puedes ver, algunas se repiten porque las tengo de diferente nivel. Igual que tú también vas a tener unas que se repiten. Pero lo que vamos a hacer aquí es vamos a agregar una unidad a los cuatro diferentes tipos de tropas que tenemos aquí. Y después vamos a presionar a un candado que va a aparecer debajo del número. El motivo que vamos a presionar ese candado es para que esa cantidad que seleccionamos no se muevan si nosotros agregamos tropas de más en otra sección. Prácticamente lo fija. Entonces vamos a comenzar por el que viene siendo el destructor. Entonces presionamos en el símbolo de más en el lado derecho. Y si te fijas ahora dice que hay un destructor y apareció ese candadito. Entonces vamos a presionar el candado y wow, ahora lo acaba de congelar esa cantidad. Vamos a repetir el paso con el soldado. Más uno, candado. El tanque, más uno, candado. Y al mero abajo tenemos la infantería, más uno, y candado. Eso concluye la primera línea. Ahora vamos a ir a presionar las tres líneas azules de arriba. Donde habíamos presionado antes. Y ahora dice línea intermedia. Aquí vamos a repetir el mismo paso. Vamos a comenzar con los zombies. Vamos a poner uno. Aquí si te fijas no apareció ningún candado. Y eso es porque los zombies no se afectan por otras tropas que agreguemos. Entonces ahora escondemos. Y vamos a repetir los pasos. Al maestro, más uno, candado. Más un motociclista, candado. Más una pistola glatin, candado. Y más una tropa tempestuosa, candado. Vamos a regresar otra vez a las tres líneas de arriba. Y vamos a presionar. Ahora nos da la última línea. Aquí vamos a comenzar con el cañón de láser. Y le vamos a agregar una unidad también. Y el candado. Después vamos a ir al guardián del futuro. Más uno. Y candado. Ahora vamos a agregar todo lo que podamos de francotiradores y de cañones. Tú agregas primero del que sea más fuerte. En el caso mío, mis francotiradores son los más fuertes. Por eso están en la parte de arriba. Y le voy a poner todos los que pueda. Y si todavía hay espacio, voy a agregar cañones. ¿Cómo sé si todavía hay espacio? Si miras en la parte de arriba, te dice que apenas he seleccionado 42,000 unidades. De 191 que puedo agregar. Entonces, quiere decir que todavía hay espacio. Vamos a agregar todos los cañones que nos dejen. Aquí, si te fijas, dice que tengo 191,703 unidades de 191,707 que podría agregar. Prácticamente me faltan 4 unidades. Lo que voy a hacer es agregar 4 francotiradores de aquí abajo. Para que el número sea exacto. Después de eso, vamos a presionar en la parte de abajo que dice guardar. Excelente. Entonces, de aquí nos va a sacar. Y ahora lo que vamos a hacer es, si tú quieres ver cómo funciona, lo que tenemos que hacer es salirnos. Entonces, salimos. Vamos a ir al mapa. Y vamos a decir que vamos a atacar una ciudad. Yo voy a escoger una aquí abandonada. Vamos a decir que vamos a atacar esta ciudad. La forma en que funciona es, tú tocas la ciudad. Y después presionas donde dice ataque. Presionamos. Automáticamente, cuando tú vas a hacer algo con tus tropas, el juego selecciona una flota que considera que es la más fuerte. Pero no quiere decir que es la que vamos a utilizar. Nunca escojas la que el juego selecciona por ti. Tú selecciona la que tú guardaste. Si te recuerdas, donde yo guardé la flota de ataque fue en el grupo de bandera número 7. Si tocamos, ahí dice 1-1-100. Y por eso es bueno ponerle el nombre, porque eso, en caso que te equivoques, te ayuda a seleccionar la correcta. Si tocamos primero la bandera y después, en la parte de abajo, donde dice desplegar, presionamos ahí para que las tropas ataquen. Ahorita no lo voy a hacer, porque no voy a atacar la ciudad. Pero lo que voy a hacer es, te voy a mostrar cómo guardar la siguiente flota. Que viene siendo la flota de, para desafiar el zombie élite. Y para esta vamos a hacer un poquito trampa, porque la flota de ataque a ciudad y de ataque a zombie élite es prácticamente igual. Lo único que cambia es que la del zombie élite tiene todos los zombies que tú le puedas agregar. Lo demás es exactamente igual, a excepción de los zombies. Si te recuerdas, aquí nomás tenemos una unidad de zombies. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle todas las que podamos. Entonces voy a ir aquí al lado de arriba. Y me dejo agregar casi 15 mil tropas. Ahora, esta es la flota 1-1-100. So, esa no la queremos cambiar. Pero quiero guardar una que sea idéntica, pero que tenga todos los zombies. Entonces lo que voy a hacer es, aquí mismo donde estaba en la 7, agrego todos los zombies. Y al ladito del 7, hay una opción para guardar. So, vamos a tocar ahí. Pero en vez de ponerle la bandera del número 7, le vamos a poner en la número 6. Y ponemos confirmar. Ahora, tenemos nuestra formación guardada en la número 6 para el zombie. Y en la número 7, si te fijas como los zombies, la cantidad de zombies cambia cuando presiono cada una. Eso es lo que queremos. No la vais a guardar en el mismo. Ahora, nos regresamos. Vamos a ir dentro de la ciudad. Y si regresamos al aparcamiento, se llama aparcamiento, flota militar. Vamos al número 6. Y igual aquí podemos, si no has cambiado el nombre, más seguro no. Yo ya lo tenía puesto. Vas a cambiar el nombre de nuevo. Tú le pones aquí el nombre que tú le quieras poner. Le puedes poner zombie élite. Ese llevaría espacio. Aquí está élite. Ok. Y guardar. O confirmar, me parece que decía. Después de que le cambiaste el nombre, no vas a olvidar de volver a guardar en la parte de abajo para que el nombre se quede guardado. Excelente. Ahora vamos a guardar la formación de... A ver, tengo aquí del estrangulador de hierro. Para eso vamos a seleccionar la bandera número 5. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner todas las tropas al número 0. Muy bien. Y ya que confirmamos aquí arriba que dice 0, vamos a comenzar con la primera línea. Y la primera línea va a llevar lo mismo. Una unidad de cada uno. Nosotros ponemos destructor más uno, candado. Soldado más uno, candado. Tanque más uno, candado. Y... E, infantería más uno, candado. Vamos a la parte media. Aquí vamos a agregar todos los zombies. Que nos deje agregar. Muy bien. Y no vamos a agregar ninguna de las otras unidades de la línea intermedia. Después vamos a ir a la última línea. Y aquí vamos a agregar... No, no vamos a agregar el cañón láser. Solo vamos a agregar francotiradores y los cañones regulares. Se voy a poner todos los cañones y todos los... Perdón, todos los francotiradores y todos los cañones que me deje agregar. Y eso es todo. Vas a pensar que le hace falta tropas, pero créeme, ya lo intenté varias veces. Y esta es la que me da más... El puntuaje más alto cuando ataco al estrangulador. Después de hacer eso, le voy a cambiar el nombre de nuevo porque no se lo he cambiado. Y aquí le podemos poner... Estrangulador. Muy bien. Confirmamos. Y presionamos en la parte de abajo para guardar. Muy bien. Por último, te voy a mostrar la formación para cuando participes en guerras élite. Para eso vamos a presionar las banderas del número 4. Muy bien. Bien, mismo proceso. Vamos a comenzar borrando todas las unidades. Muy bien. Ya que estén en cero. Ahora vamos a ir a la línea primera. Y en esta ocasión, a la línea primera, dependiendo cuál es la capacidad de tu flota, es lo que vas a poner. En mi caso, mi flota, la capacidad es de 191 mil, lo cual es algo grandecita. Pero vamos a decir que la tuya fuera solo de 100 mil. Lo que puedes hacer es poner la mitad de los números que yo estoy poniendo. Pero lo que vamos a hacer al destructor, le vamos a dar mil unidades. Y después le vamos a poner el candado. Voy a darle mil unidades al soldado también. Candado. Mil de tanques. Candado. Y mil de infantería y candado. Y algunas veces le doy cinco mil a la infantería, dependiendo. Pero esta es como mi formación básica que utilizo. Después vamos a regresar a las tres líneas de arriba, para irnos a la línea intermedia. En la línea intermedia, vamos a presionar aquí donde están todos los zombies. Vamos a poner el máximo. Recuerda que cuando participas en la guerra élite, no pierdes tropas. Para que no te asustes pensando que vas a perder tropas. Pero es muy importante que participes, porque ayuda a toda la alianza. Y aparte te dan buenos premios. Ahora, de la parte línea intermedia, vamos a agregar solo unas 200 unidades. Muy bien. Motociclista, 200. Candado. La pistola, 200. Y la tropa tempestuosa, 200. Y ahora nos vamos a ir a la última línea. En la última línea vamos a agregar 1000 de cañones láseres. 1000, no tengo suficiente, nada más tengo 140. Entonces vamos a ponerle 100 de los guardianes. Si tuviera más, pues era un poquito más. No va a afectar tanto a estos dos. Igual podría ponerle al cañón láser solo 100. Y aquí vamos a hacer lo mismo que en las otras. Vamos a poner lo máximo de francotiradores y de cañones. Entonces ponemos todos los que nos dejen. Y todo lo que nos deje aquí. Verificamos en la parte de arriba que lo que pusimos y la capacidad es la misma cantidad. Si me faltara un poquito, entonces agregaría aquí abajo los otros francotiradores que tengo. Ahora, este ya está terminado. Ahora vamos a cambiarle el nombre para recordar de qué es. Y yo a este me gusta ponerle de nombre eventos. ¿Por qué? Porque no nada más lo utilizo esta formación para las guerras élite. También lo utilizo cuando defiendo a otra ciudad. También la utilizo cuando está el evento de... Déjame ver cómo se llama. Primero vamos a guardar aquí. Presionamos guardar. Déjame salgo. El evento. Aquí en esta sección puedes mirar el centro de los eventos que vienen. Es el centro de eventos. Presionamos y... ¿Cómo se llama? Oh, tesoro medici. Me-di-si. Ok, so en ese evento también utilizo esa misma flota. La flota 4. Obviamente a veces le agrego cosas como la expansión. Si presionas aquí está el comandante. Aquí pues utilizo esta que viene siendo expansión acelerada. Y pues me deja agregarle un poquito más de tropas. Y aparte cuando hago ese mismo evento. Vengo a la bolsa. Y utilizo la expansión. No esta de 8 horas. Pero utilizo... Voy a la tienda. Voy a la sección de guerra. Y compro este de 2 horas. Utilizo ese. Y cuando voy a hacer ese evento. De hecho cualquier evento. Siempre me aseguro que esa es la... Lo que viene siendo la expansión está activada. También activo lo que viene siendo el bono de ataque. Usualmente el de 1 hora. Y el bono de... Esto es como salud o como para que no te maten. Este también le agrego. So hago esas 3 cosas que agrego. Y ya después hago los eventos. Pero espero que aprendan... Oh, déjate muestro algo bien rapidito. Si vienes aquí donde dice alianza. Y aquí está desafíe el zombie élite. Presionamos. Después ponemos donde dice batalla. Y como te había dicho. Ahí lo guardamos en la número 6. Igual si se te olvida. Acuérdate que puedes presionarlas. Y te deja cambiar. Y te dice... Oh, es la número 6 en este caso. Ya después que presionas la banderita. Lo importante es no olvidar presionar la bandera donde guardaste tu formación. Y ya le puedes poner desplegar. En la parte de abajo. Y aquí puedes mirar las tropas de enfrente. Las de en medio. Y las de atrás. Muy bien. Le voy a dar finalizar. Para que no tengas que mirar todo eso. Y pues aquí están las recompensas. Y ya si lo voy a atacar de nuevo. Vuelvo a presionar ahí. Vuelvo a presionar el número 6. Y después desplegar. Algunas veces se me olvida presionar la bandera. Y la verdad. La cantidad de daño que le hago al zombie élite. Es bien diferente. Es bien bajita. Yo trato de no olvidarlo. Aunque me pasa muy seguido. Ahora el último consejo es. Conforme tú vayas reclutando más tropas. Y vayas teniendo más francotiradores. Cañones. De lo que sea. Tu formación no se va a actualizar automática. Cada vez que tú agregues más tropas. Tú necesitas entrar. Y actualizarla de nuevo. Yo te recomiendo actualizarla por lo menos. Una vez a la semana. Si no es cada tres días. Cada dos días. Pero eso es todo por hoy. Si te gustó este video. Y aprendiste algo. Déjame un like. Dame un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal. Para que puedas seguir motivándome a hacer más videos. Adiós.